Mucha atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19. La pandemia internacional del coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas, lo que suma ya 7.340 fallecidas en lo que va de la pandemia en la península ibérica. ¿Por qué? Estamos pasando por momentos muy tristes con toda esta situación de este virus. Que nos ha dejado a todos encerrados en esta triste cuarentena llena de pobreza y de mucha gente que aún no se recupera. A veces me gustaría levantarme normalmente, pero recuerdo que seguimos encerrados en esta absurda cuarentena por culpa de este tonto virus que de repente apareció y rápidamente se expandió a todos los países y a todos los continentes y me da tristeza saber que más gente muere a diario por culpa de este tonto virus. Siento que es algo que no tiene sentido. Niños contagiados diariamente por un virus tan mortal. Personas de la tercera edad que tuvieron que pagar por una nueva enfermedad que el hombre tuvo que crear. Pero bueno, solo queda encomendarnos a Dios, el único que tiene la cura en toda esta situación para que sigamos adelante, porque de esta vamos a salir y este asqueroso virus le toque que a mí. Y al final no sé en qué vamos a parar, esto nos ha venido a quitar la paz entre toda la sociedad. Duele que todo esto sea verdad, en cualquier lugar va tan deprisa. Quitando muchas vidas, apagando sonrisas, todavía no hay buenas, solo malas noticias. Ya no sabemos qué hacer con todo esto, qué está pasando en todo el mundo. Ya todos estamos hartos, parece que todo está perdido. Personas se han quedado sin trabajo, países se están viniendo abajo. La economía está afectada, muchas personas no han logrado ganar esta batalla. Solo quedan los recuerdos, pocas son las esperanzas, todo va de mal en peor. Aún no existe una vacuna que controle todo esto. Aquellos que nos miran desde el cielo, siempre los recordaremos en nuestra memoria. Y ojalá que Dios los tenga en su gloria. Sé que algunos quisieran regresar el tiempo y volver a vivir y valorar cada momento. Pero ya nada se puede hacer, tal vez dirán que todo esto es una estupidez. Pero le comunico este sentimiento triste al papel, que lo único que nos queda es ser fuertes. Enfrentarlo y seguir luchando, para poder vencer a este mal que no sabemos cuándo acabará. Pero todo lo que tiene un inicio tiene un final. Seamos obedientes y tomemos las medidas de la higiene. Lavémonos las manos frecuentemente. Si salimos, usemos una mascarilla. Hagamos un esfuerzo de no salir y quedarnos en casa. Es difícil, lo sé, pero es la única opción que nos queda por hacer. Ya tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos. Celebrar con mucha felicidad y poder andar con toda libertad. Con toda libertad. Libertad. Lo único que nos queda por hacer es ser fuertes, luchar y enfrentar esta realidad. Para poder vencer a esta enfermedad. Es el de Locke con Anbel. Función MC Sipi Boy